Recordamos que estamos aquí hablando sobre finanzas personales. Tenemos una llamada en la línea. Muy buenos días. ¿Quién nos habla? Sí, buenas. A ver, ¿cuál es su pregunta? Sí, mi nombre es Mario Colón. Yo estoy llamando porque en realidad el tema es muy beneficioso para la ciudadanía y para nosotros los padres. Entonces nosotros vemos... Yo tengo varias preguntas, mejor dicho. A ver. Entre ellas, nada más dos. Entre ellas, cuando mi hijo me dice, papi, yo voy al cine, necesito 500 pesos. En realidad uno tiene que saber para dónde va su hijo, ya que uno le está dando dinero para, un ejemplo, ir al cine. Uno tiene que estar enterado hacia dónde va y cómo tiene que gastar el dinero, incluso hasta cómo cuesta, mejor dicho, la entrada, cuesta la entrada del cine. Para uno, más o menos, darle algo valorizado a que él se pueda divertir sanamente. Esa es mi pregunta. Le hago a la señora. Bueno, Teresa, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacer? Bueno, primero, no podemos vivir en Belén con los pastores. Y entonces es importante que de cada cosa que los hijos vayan a hacer, uno tenga una idea previa de lo que está pasando. Es fácil enterarse de las cosas. Uno abre el periódico, mira el costos, uno debe, dependiendo de la edad, todavía los niños necesitan ser acompañados, cuando menos a la entrada, y ser esperados a la salida para uno saber. Y sería interesante. Yo recuerdo, cuando yo era muy pequeña, que yo pedí un día ir a ver una película, unos muñequitos al cine. Y yo me recuerdo que mi papá me dijo, pero eso es lo que tú ves todos los días en la televisión. ¿Por qué tú vas a gastar el dinero en algo que ves todos los días? Y yo dije, ¿por qué es en el cine y es una película? Y mi papá me razonó mucho, ¿no? El por qué no. Y me dijo, pero no hay problema, ve al cine, pero ve a ver otra cosa que no puedas ver en la televisión. Entonces es como también enseñarles que, lo mismo que hablábamos al principio, es que no todo lo que esté de moda hay que hacerlo, no es que no todo lo que todo el mundo esté mirando, también yo lo tengo que ver. Es enseñarles que a veces gastan el dinero en algo que por el impulso, yo siempre digo, no, somos seres llenos de emociones. El impulso, la emoción que te invitan, lo haces, pero luego no mides las consecuencias que a lo mejor ese dinero tú lo querías para otra cosa. Exactamente. De hecho, más o menos estábamos hablando hace un momentito. Es así. Entonces hay que plantearles las consecuencias. O sea, si yo te doy esto para que hagas esto, sabes que cuando quieras esto, otro, no hay. Y si no hay, es no hay, porque igual hay que ser coherentes. Al principio yo creo que parte de ahí todo. Tenemos una última llamada en la línea. Muy buenos días. ¿Quién nos habla? Sí, buenos días. A ver. Sí, yo tengo una pregunta a la doctora. ¿Hello? Sí, le estamos escuchando. Sí. Sí. ¿Cómo un niño no se malcria cuando lo manda un mandado? Sí, cuando le manda un mandado, que a veces sea un amigo o un vecino, lo manda un mandado. Entonces hay que pagarle por eso, porque ella dice que siempre hay que darle algo adicional a los niños. Entonces eso también no le da manera de que se demuestre demasiado interés en el dinero. Esa es una muy buena pregunta. Sí, a ver, no hablamos de que cada vez que hagan algo. Estamos diciendo que evaluando los gastos pequeñitos que puede tener ese niño, es importante que él aprenda a manejarse dentro de ese pequeño presupuesto. Y también hablé que el dinero servía para comprar cosas, para ahorrar y para donar. Entonces un favor a un vecino es un favor. Y tenemos que aprender a ser generosos y aprender a ser solidarios. Y esos son los padres lo que pueden enseñar a los niños. O sea, depende de lo que le estés diciendo a tu hijo sobre si tu tío te mandó a esto, cóbrale. Pero eres tú que le estás mandando la señal. A ver, es una pregunta como para que todo el mundo se quede pensando. ¿Quién recuerda que un niño alguna vez haya dicho que necesita algo y no haya dicho que lo quiere? Las necesidades se las enseñamos nosotros. Entonces el niño no nace con necesidades básicas que son cubiertas por su madre y su padre. Alimento, comida. El niño no sabe decir que necesita. Pero nosotros vamos poniendo esa palabra en la boca de los chiquitos desde muy temprano. El niño necesita un pantalón, el niño necesita una mochila. Y no son necesidades. Son requerimientos. Que la escuela, que el pantalón. Son requerimientos. Pero si vamos metiendo en el vocabulario la palabra necesidad antes de tiempo, luego no sabemos cómo quitarla de ahí. Si vamos metiendo en el camino que todo lo que yo quiero cuesta dinero, que divertirme cuesta dinero, pues tampoco aprende. Entonces, si yo te resumo fácil lo que es. La cuestión es, enséñale el valor del dinero. Que el trabajo paga y que ese pago sirve para resolver cosas en la casa. Que todo lo que él quiere no puede ser dado en el momento. Enséñale el valor de las monedas. Enséñalo a ahorrar pequeñas cantidades. Pero sobre todas las cosas, nunca permitas que un niño pase por la vida sin aprender el valor de donar, de dar y compartir sin recibir nada a cambio. Yo creo que eso nos hace mejores personas. Bueno, con ese resumen, te damos las gracias por haber estado aquí. Hasta pronto. Así es. Porque esta conversación continúa. Así es. Muchas gracias. Vamos. Igualmente. Vamos ahora a una pausa. Enseguida volvemos. No se mueven.